Hola, ¿cómo andas? Espero que muy bien. Bienvenido a un video más aquí de Gravel y Más. Y en esta ocasión voy a abordar el tema de Trek. Pero antes, un contexto. Mira, ya desde hace tiempo te he venido informando, comunicando sobre los problemas que ha enfrentado la industria ciclista después del boom que se dio debido al COVID. Y los factores que generaron eso, el caso es que ahorita todavía sigue una crisis en esta industria y los señales han estado por todos lados. Por ejemplo, te he informado que la producción de bicicletas en España cayó el año pasado y eso le afectó evidentemente a todos los fabricantes y a las ventas en ese país. También por ahí en un episodio semanal de Noticias de Gravel y Más, reporté que las caídas de Shimano, las caídas en ventas, de ventas y de utilidades de Shimano cayeron en 2023 en 55%. Eso es en cuanto a la utilidad, pero las ventas también cayeron en un 24%, que es una caída realmente brutal. Ahora bien, no todos han estado sufriendo de la misma manera, por decirlo de alguna manera, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, Canyon reportó a finales del año pasado, en este artículo que tú puedes ver de este prestigiado sitio web, que sus ventas habían subido 23%, pero que sin embargo sus utilidades habían caído. Y esto se debe a que Canyon y los otros grandes fabricantes de bicicletas manejan modelos de negocios diferentes. Como tú sabes, Canyon vende solamente vía Internet. Tiene sus pros y sus contras. Desde el punto de vista de Canyon, los pros es que no tiene que gastar mucho dinero en distribuidores, en compartir las utilidades, en invertir en tiendas, etc. Pero la desventaja para los consumidores, como tú, como yo, es que no podemos probar sus bicicletas, salvo que leer y leer y ver y ver videos y artículos sobre sus productos en Internet y en su sitio web. Bueno, ese es el modelo de negocio de Canyon y al parecer le está funcionando bien. Ahora bien, vamos ahora sí con la historia de Trek. Trek acaba de anunciar la semana pasada y lo iba a comentar en mi post de noticias semanales, pero es una noticia muy importante que creo que tenía que anunciarlo, compartirlo contigo de manera independiente. Entonces, Trek acaba de anunciar que va a reducir el tamaño de la compañía, aquí dice, en un 10%. ¿Qué significa ese reducir el tamaño de la compañía en 10%? Bueno, pues todavía no está muy claro porque Trek no fue ahora sí que muy explícito en ello, pero algunos dicen que va a cortar el 10% de su fuerza laboral, la inversión en investigación y desarrollo, en marketing, etc. va a caer en esa proporción. Ahora bien, leyendo este artículo, que voy a dejar todos estos vínculos como siempre en la descripción del video, te das cuenta de algo más. Por ejemplo, aquí dice también, o dijo Trek, que para el 2026, el inventario o el menú de productos que maneja Trek va a caer en un 40% para el 2026 comparado con el 2024. Trek le llama SKUs, que significa Stock Keeping Units, pero para traducirlo a esto, significa del menú de inventario o de productos más bien que tiene Trek, desde bicicletas, ruedas, luces, guantes, jersey, todo lo que vende para bicicletas y accesorios y componentes, Trek lo piensa bajar en 40%. Obviamente, esto ha causado muchísimas reacciones en la industria y sobre todo en sus distribuidores. ¿Por qué? Porque Trek es una de las tres principales marcas o de las tres grandes marcas del mundo. Pero ahora creo que ya tenemos que agregar a Canyon dentro de las cuatro, y ya en vez de tres, hablemos de cuatro. Es Trek, Giant Specialized y pues Canyon, si quieres lo metemos ahí. Entonces, este sitio web, que es especialista en la industria del ciclismo, pues obviamente a la raíz del comunicado de Trek dijo, bueno, vamos a entrevistar a personas que están vinculadas con Trek, en este caso distribuidores, y bueno, las reacciones son múltiples. Tú vas a poder leer este tipo de artículos de manera en calma, porque te va a dejar el vínculo, insisto. Y la verdad que leyendo lo que opinan todos estos distribuidores de Trek en Estados Unidos, insisto, en Estados Unidos, pues todos están felices porque Trek, dicen, maneja demasiados productos que hacen que se consuma al consumidor, y que además a nosotros nos hace exigir, o más bien, tener en inventario nuestras tiendas cuando bien podemos tener otro tipo de productos que se venden más rápidamente. Entonces, como lo he señalado, estas tres grandes marcas, o cuatro grandes marcas, manejan tipos de negocio, o más bien, una estrategia de negocio diferenciada. Por ejemplo, estoy aquí en la página de Trek, de Specialized México. Si tú vas aquí y estoy en Specialized, tú puedes comprar en la página de Specialized directamente. Aquí está la cesta del carrito. Eso para México. Sucede también en otros países como España, Estados Unidos, creo que en Colombia, en Chile y otros países de Sudamérica, todavía no sucede. Pero bueno, quizás para allá va. Pero en el caso de México, puedes comprar en Internet como con distribuidores. Con Giant, también en el caso de México, también, mira, si te fijas está la cesta del carrito, también puedes comprar. Con Trek, para el caso de México, insisto, no es así. No te aparece la cesta del carrito por ningún lado. Y evidentemente, si tú quieres comprar una de estas bicis, aquí están los precios todos, en precios mexicanos. Vamos a ver esta Checkpoint SL5, 70 mil pesos en números cerrados. Son como 3,500 dólares. Pues no la puedes comprar en línea y te manda a Encuentra un distribuidor o Encuentrar una tienda. Que para el caso, pues, es lo mismo. Entonces, si te gusta Trek, que es una marca, la verdad, muy respetable, a mí me gusta mucho en lo personal, pues tienes que ir a un distribuidor. Y, por ejemplo, aquí estoy poniendo el caso de Trek, Bicycle, Monterrey, Cumbres. Que es otra cosa. Trek y Giant les ha dado por abrir tiendas propias. Ok. Y Specialized no tanto. Y va, más que nada, en asociación. Y eso también está generando costos extras para Trek y para Giant. Entonces, por ejemplo, lo vas a esta tienda de Monterrey, de Monterrey, en el norte de México. Monterrey es una de las tres ciudades más grandes del país. Y si te fijas, bueno, pues, son tiendas bien hechas, que requieren una inversión considerable, pues, para alinearse los estándares de aspectos visuales, ¿no? Que exige Trek, ¿no? Y, pues, esa es la tienda. Y si te fijas, pues, casi todo es Bunrager. Si ha sido alguna tienda de Trek, que es la marca de Trek. Y, pues, bicicletas Trek. O sea, es distribuidor exclusivo, porque a lo mejor esa tienda es de Trek, pero hay otras que son solamente, digamos, franquiciatarios y venden productos, pues, de Trek. Entonces, Trek planea disminuir toda esta variedad de productos que tú ves aquí. Lo planea bajar hasta el 40%, tal como leímos en su comunicado. Y, bueno, eso, pues, va a traer consecuencias, evidentemente, para los consumidores, porque van a tener mejor oferta de Trek. Esto no quiere decir que esto va a impactar al resto de la industria. Al contrario. Cuando una empresa está sufriendo o reduce operaciones, pues, otras empresas ven oportunidad y, obviamente, pues, van a aprovechar o van a llenar ese hueco que está dejando vacío a Trek. Ahora bien, ahora mismo hay muchas ofertas de todo tipo, de todas las marcas. Y Trek no es la excepción. ¿Por qué? Porque hay muchísimo inventario de todas las marcas prácticamente en todo el mundo. Ok, entonces, por ejemplo, aquí estoy en una página web que se llama Buy House. Es una página web de Colombia. Ok, amigo colombiano, se me está escuchando. Un saludo hasta allá. Y seguramente tú conoces. Pues, aquí puedes ver los descuentos que manejan Trek, que es un distribuidor oficial, ¿no? De Trek en Colombia. Pues, con unos descuentos, algunos muy, muy impresionantes. 33%. O sea, 33% una bicicleta de montaña Marlin. Ok. Que es una bicicleta de entrada de muy buen nivel. Pues, oye, es una oferta que yo si tuviera el dinero y estuviera buscando una bicicleta de montaña ahora mismo, nivel de entrada, yo sin duda me la compraría ya. Ok. Pero hay otras ofertas. Hay de todo, evidentemente, ¿no? Este... Y si tú entras a la página de... Hay ofertas. Ofertas por todos lados. Como dije, unas en mayor o menor tamaño. En el caso de Trek, pues, aquí es como que... Para el caso de México, pues, ahorita, en las últimas semanas, lo que he estado monitoreando le ha dado mucha atención al tema del servicio. Ok. Porque acuérdate que algunas empresas ganan más dinero con los servicios que vendiendo bicicletas. De hecho, muchos distribuidores que no están afiliados a alguna marca grande, hacen más dinero de ofreciendo servicios que vendiendo bicicletas. Y, bueno, Trek, al tener sus tiendas propias, pues, parece ser que está dándole mayor peso, insisto, a esta unidad de negocio. O, más bien, a este tipo de servicio que puede ofrecer dentro de sus tiendas. Entonces, bueno, pues, esa es la noticia que te quería compartir. Vienen tiempos, digamos, algo convulsos para Trek. No es que vaya a cerrar, ni mucho menos. Es una empresa enorme, muy potente, que seguramente tiene ahí un buen colchón de recursos, pero que si no los gasta o actúa rápidamente para adaptarse a los nuevos tiempos, es posible que vaya a sufrir más problemas, lo cual sería muy triste verla, pues, en una situación así, ¿no? Porque es una marca que le ha dado mucho a la industria ciclista. Entonces, bueno, amigo, amigo, esto es lo que yo te quería compartir sobre los momentos que está viviendo Trek y, en particular, más bien, no en particular, en general, toda la industria y todas las marcas. Es momento, hay muchas ofertas, muchos descuentos. Si estás sin compra de una bicicleta de cualquier tipo, yo te sugiero que hagas un esfuerzo por buscarla, adquirirla, ya sea nueva o incluso hasta usada. Entonces, bueno, pues, cuídate mucho, nos vemos a la próxima y hasta luego. Adiós.